Todo es blanco o negro. Ciudadano ADN, por la 91.7. Hay un estudio súper interesante que vale la pena compartirlo como siempre en nuestro lunes de salud mental aquí en el Ciudadano ADN, porque tiene que ver con el día a día que nos afecta a todos y todas a lo largo de nuestro país de una u otra manera, en distintas circunstancias, porque fuimos protagonistas, porque conocemos a alguien que, porque escuchamos en las noticias, lo hablábamos recién con Richard Jiménez, por ejemplo, y es la radiografía a la salud mental de los chilenos en medio de una crisis de seguridad. ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa? Efectivamente nos estamos encerrando más, estamos más victimizados. Bueno, este estudio es parte de lo que vamos a empezar a revisar ahora con Cristina Alcayaga, psicóloga de la Clínica Indiza, que está con nosotros. Cristina, muchísimas gracias por estar acá. Hola, Cristina. Igualmente, saludo a los dos. Gracias por estar aquí. Qué interesante poder ver cómo, con el aumento, el incremento que ha habido con la delincuencia y con el cambio que ha tenido el tipo de delincuencia también, nos podemos fijar en cómo está nuestra salud mental. Sí, las personas hoy en día, hay dos aspectos importantes fijarnos en la salud mental, que otrora no importaba tanto, no la visualiza. Visibilizamos. Eso mismo, gracias. Y lo otro es que hoy, en particular, hay mucho exceso a salud mental, está menos desmitificado, entonces podemos percibirlo con mayor naturalidad lo que está pasando. Claro. Entonces, eso nos permite una visión actual mucho más grande. Ahora, hay hartos factores que influyen en esto y está principalmente el tema de la percepción que la gente tiene de la delincuencia, de la inseguridad. Por otro lado, está la percepción que tienen de su victimización frente a esta situación y a eso le agregamos los otros componentes que tienen que ver con el estrés, la ansiedad, la angustia, que no necesariamente solo lo implica la salud mental respecto de la delincuencia, sino que también se suma a los que ya cada individuo trae por su propia vida. Y eso, si tú lo mezclas, conviertes en un elemento importante el cómo cada persona lo percibe. Y es muy individual. Cada quien lo percibe de manera absolutamente individual. Eso es independiente de que, estaba pensando en el factor mediático, ¿no? En el factor de encontrarse permanentemente con informaciones, con noticias, con videos, con imágenes, también en redes, ¿no? De manera casi instantánea de imágenes que nos llevan a, de pronto, a un ambiente que pareciera extremadamente hostil. Esa bajada, ¿no? Esa adolescencia, ¿cuánto influye? Para la percepción que entiendo, como usted dice, es individual. Es, claro. Es tremendo, porque, bueno, cada quien tiene su red personal, individual. Por lo tanto, a cada uno de nosotros nos llega información de acuerdo a las mismas selecciones que nosotros vamos visualizando. Entonces, todos los sistemas cibernéticos nos invaden de lo que, entre comillas, nosotros nos interesan. Por lo tanto, si yo busco solo una temática en algún momento sobre asaltos, es muy probable que me empiecen a llover muchas informaciones al respecto. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Y a eso agreguémosle que también, por las redes sociales ahora ya, ya no esperamos que el evento ocurra, de que el periodista se entere, que el periodista vaya, que haga la nota y que después la difunda. No, hoy día hay un caballero con el teléfono y lo está transmitiendo en vivo y uno se está quedando con la impresión que está dando la persona desde esa visión y tampoco tiene la idea completa de lo que está pasando. Entonces, y eso alarma más. No hay una capacidad de discriminar la realidad completa, sino que solo trocitos. Entre varios construimos esa realidad con muchos trocitos. Es que eso pasa porque de pronto también se nos une lo que sentimos nosotros de manera individual con una especie de psicosis que se arma. Porque por una parte es bueno tener redes de apoyo que nos van tranquilizando, que nos van calmando, pero cuando es al revés, cuando hay personas que están más asustadas que nosotros o que se contagian muy rápidamente del titular de una red social o a veces incluso de información que ni siquiera es real, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que de pronto cuando hay una seguidilla de robos, por ejemplo, empiezan a aparecer robos del año 2017, lo mismo con los incendios o con X cosas, que efectivamente hacen que uno se asuste más al final. Y eso es súper difícil de manejarlo porque el común de la gente no hace el ejercicio de verificar si la información es real o no, por ejemplo. Claro. Es tremendo porque la gente se deja llevar absolutamente por lo que les muestran. Exacto. Entonces hay muchas cosas que te dicen, mira, tal persona hizo esto y ganó tanto. ¡Oh, qué interesante! También. Y caen redondos. Entonces lo mismo con el tema de la cosa delictual, del peligro, de la inseguridad. Les empieza a llegar toda esa información, no validan si es cierto o no, pero inmediatamente, además, ¿qué es lo que pasa? Que juntan mucha información, supongamos 10, y de las 10, 5 eran falsas, pero su mente percibió 10 veces el peligro. Y el haber persiguido las 10 veces el peligro lo alarma más y lo estresa más. ¿Cómo se refleja esta inseguridad, no? Estoy pensando en un punto de vista casi biológico, en el cuerpo, en darte cuenta, uno que tiene una sensación de una inseguridad que va más allá de lo normal, promedio, no sé. O cuando veo a alguien, ¿no? Que está con una crisis de nervios, ¿no? Sí, sí, es bien interesante. Y es muy diversa la forma en que el cuerpo te lo dice. Hay personas, depende de la resiliencia de cada uno, de la tolerancia al estrés también. Pero pueden haber, ponte tú, problemas osteomusculares, rigidez, estados tensionales, eventualmente después empiezas a ser más sintomático, desde lo emocional, una emoción empieza a explotar, como decimos nosotros, por una parte del cuerpo, empiezan a tener crisis de angustia. Pero si nos vamos a la química pura, hay un elemento químico que nuestro cerebro lo elimina, o sea, no lo elimina, perdón, lo desparrama a través de nuestro cuerpo, que se llama cortisol. Entonces nosotros usamos mucho el término ese, uy, ando en cortisol. Uno anda súper tenso, he escuchado mucho eso, estoy tapada en cortisol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienes cortisol, tu cuerpo se pone alerta al medio. Inmediatamente levanta las plumas, como decimos nosotros, y te pone en posición peligro. Y cuando uno está en posición peligro, está predispuesto para el peligro, pero está negativamente predispuesto, porque a veces podemos tener una respuesta un poco violenta a lo que no lo es. Y no sé si ustedes se han fijado mucho, pero nosotros somos una ciudad en que la gente siempre anda enojada manejando. Sí, absolutamente. Ya, pues mucho de eso, hay mucho cortisol ahí, pero no solamente porque yo sea violenta, sino que porque me subo al auto, inmediatamente mi cuerpo me dice, prepárate porque lo que viene es difícil. Y yo ahí empiezo a ponerme tensa y empiezo a sentir el efecto químico, que claramente yo lo siento en mis pensamientos, no siento la química directa en el cuerpo, no me doy cuenta. Entonces, bueno, está esa parte, está lo biológico, las personas que de repente uno ya en un grado extremo los ve en un estado de angustia, de ansiedad, dificultad respiratoria, hay personas que llegan a urgencias sintiendo que le está dando algo al corazón y todo lo que tienen es una crisis de angustia, pero que es tan terrible, es tan difícil de tolerar, que sienten que se están muriendo. Bueno, a propósito de ese impacto psicológico de los trastornos de ansiedad, de las crisis de angustia, estamos conversando con Cristina Alcayaca, psicóloga de la clínica INDISA, por esta radiografía de la salud mental en medio de una crisis de seguridad. Hay temas como los trastornos de estrés postraumático, cuando uno vive directamente la experiencia y hemos visto muchas veces en el último tiempo, por ejemplo, videos donde hay niños sometidos a este tipo de situaciones. A veces porque inevitablemente, no sé, me acuerdo en el túnel, por ejemplo, que iba un papá con su hijo detrás de un auto que fue víctima de un robo y el niño lloraba desesperado, el papá estaba grabando. Pero también recuerdo, por ejemplo, hace algunos días cuando quemaron unas micros y una mamá estaba grabando y el niño le decía vámonos, vámonos, y la mamá, no, no, tranquilo, si no pasa nada, porque ella lo que quería era grabar y el niñito lloraba desesperado y uno los pone bajo esas circunstancias que no correspondería. ¿Qué se hace en estos casos? Además, ¿cómo abordar los temas con los niños, como en familia? Bueno, en familia hay que abordarlos siempre. Yo creo que una familia debería darse el tiempo en algún momento del día, ojalá, o algunas veces a la semana, ojalá, de sentarse juntos en una mesa a comer y hablar, no a mirar la tele, a compartir un espacio familiar que dé seguridad, en que contemos lo que nos ha pasado, en que nos aconsejemos mutuamente. Lamentablemente, hay lugares en los que no se puede hacer, hay familias que tienen un nivel de trabajo tan excesivo que eventualmente cada quien come por su horario, nadie le cuenta las cosas a nadie, se llevan la bandeja a la pieza, se llevan la bandeja a la pieza, o comen pura cochinada y no comen bien, etcétera. Hay muchas cosas ahí, pero el punto está en que con los niños hay que tener mucho cuidado, porque no puedes exponer a un niño a una situación que en su cabecita que está en formación, que está diseñando una forma de mirar el mundo, tú se la manchas con un incidente tan traumático como por ejemplo la mamá filmando y el niño teniendo miedo sin poder arrancar. Entonces, imagínate ese adulto que tiene ese recuerdo del miedo de querer irse y que no lo dejan irse, no lo dejan escapar. Entonces, ese cuidado que hay que tener con los niños es enorme. A los niños hay que enseñarles a defenderse, hay que enseñarles a desconfiar, es evidente, porque siempre ha sido así, siempre nos han enseñado así, pero falta mucho y nos pasa en las urbes grandes, no tanto en las ciudades pequeñas, en las urbes grandes nos pasa mucho que falta tiempo de conversación familiar, de compartir, de aconsejarnos, de educarnos, eso es muy difícil en una ciudad como esta, entonces hay que hacer el esfuerzo. Y cuando el incidente pasa o algún incidente ocurre, lamentablemente, somos expuestos, expuestas, el post, que nos conviene, digamos, hacer, cómo manejarlo con esta, postraumático decía recién la Sandra, pero ayuda de terapia, ir viendo caso a caso, me imagino que funcionan evidentemente mejor cuando hay unas redes de apoyo, estoy pensando en un niño que el adulto hace todo lo posible para evitar que pase, pero pasa, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudamos ahí? Sí, bueno, en el adulto de repente es un poco más lógico hacer el análisis y determinar el estrés y ver cómo tratarlo porque tiene lógica en pensar, pero los niños tienen un pensamiento muy lindo, muy fantasioso, el mundo que ellos ven es muy simpático en términos y sin tantos prejuicios, entonces los niños con esas cosas se ven muy limitados, ahora, estrés postraumático, sí, una cosa como el chiquitito, volviendo al ejemplo de este niñito queriendo arrancar, ese niño claramente va a desarrollar un estrés postraumático, ahora, el punto es, ¿qué nivel de estrés va a desarrollar él? ¿Qué tan grande va a ser ese estrés? Eso es medible en cuanto a cada persona, hay personas que tienen mucha tolerancia al estrés, otras no tanta, entonces, algo que tú podrías percibir como un estrés postraumático severo, yo lo viviría como un estrés postraumático, depende de cada persona, entonces, sí, ahí en los niños siempre es bueno ver el tema de salud mental, lo que pasa es que también estamos hablando de algo que en temas de acceso a la salud es toda una discusión, es complejo, entonces, pero hay formas de llegar a atención en salud, en las partes más de comunas, más lejanas, que no están las clínicas cercanas, donde uno corre de repente a pedir ayuda o a buscar algún profesional, tenemos los consultorios, están los centros médicos, hay un montón de formas, hay un montón de patologías de salud mental que también están cubiertas en salud, que es bueno averiguar, investigar, para saber cuándo pedir ayuda y dónde. ¿Y qué hacemos con nuestros entornos, en nuestros núcleos, nuestros grupos, precisamente para abordar este tema? Porque no queremos caer en el extremo de hacer que como familia vivamos en una burbuja y pensemos que esto no existe, así como pensar que los niños vivan aislados de esto, porque además tienen que estar preparados en el momento para enfrentar, saber reaccionar ante una situación a lo mejor así, pero tampoco para que vivan asustados todo el tiempo, para que estén permanentemente, quieran estar encerrados, por ejemplo, ¿cómo hacerlo para hacer que esto sea una información, pero no, como decíamos recién, una psicosis también? No, claro, no tiene que ser una psicosis. Y para todos, ¿no? Grandes y chicos. No, o sea, seamos responsables los adultos también de lo que hacemos cuando están los niños y eso es una cosa fundamental. Yo, adulto, tengo que tener mucho cuidado lo que digo, lo que hago y lo que le muestro a un niño, ¿ya? Los niños son disco duro en blanco, entonces tratemos de meterle la mejor información posible a los niños y hay que explicarle las cosas sanamente, con calma y eventualmente sin complicarnos tanto. Los niños son mucho más transparentes. Podríamos decir ya, te asaltaron el auto adelante y todo, tranquilo, no te preocupes, siéntate ahí, después te voy a explicar lo que está pasando, vamos a irnos de aquí, no te va a pasar nada, estás con el papá. ¿Ya? Una sensación de seguridad, el niño necesita mucha seguridad, porque tal como tú dices, no le vamos a pintar un mundo de Alicia en el País de las Maravillas y que es todo monono, porque los niños van a encontrar cosas feas, van a ver cosas feas, pero a medida que ellos sienten que tienen vínculos cercanos que los protegen o donde ellos pueden ir a hablar de lo que les pasa, el niño se siente protegido, el niño necesita protección, necesita estar rodeado de personas que lo hacen sentir bien, que lo estimulan positivamente y que además de eso le muestran el mundo lo bueno y lo malo, pero se lo muestran con cariño haciéndolo sentir rodeado de protección y eso necesitamos hacerlo con los niños. En ese mismo sentido, pensando no solo en niños, también lo incluyo, el mantener ciertas rutinas, ritos, situaciones que uno está dentro del ambiente, porque acá lo hemos hablado muchas veces y uno lo entiende, cómo la rutina tiene que cambiar de pronto por situaciones que el entorno no te permite mantener esa rutina, pero lo saludable que sería, no, pues ahí es que tratemos de seguir haciendo lo que hacemos, moviéndonos en los lugares donde nos movemos, aprovechando los espacios públicos, entiendo que es difícil en algunos momentos, lo sé, pero qué tan importante es al menos ese intento, ¿no?, de tratar de continuar, digamos. Sí, es súper importante, ahora cada quien tiene su ritmo, pero es terrible, efectivamente, supongamos que me quebraron el vidrio, me sacaron la cartera, yo quedo en blanco, lo más probable es que no quiera salir en ese auto un buen tiempo, no quiero manejar, no quiero andar sola en el auto, me da miedo estar detenida en los semáforos y eso es progresivo, o sea, hay personas que se toman un mes, un par de meses y ya nuevamente su vida volvió a funcionar, hay otras personas que les cuesta mucho, por ejemplo, volver a enfrentar la situación traumática, hay una cosa que se llama desensibilización sistemática, que en el fondo tú vas lentamente acercándote, lentamente acercándote a la cosa que te causa malestar o dolor o sufrimiento o miedo y en la medida que te vas acercando vas liberando un poco el temor hasta que ya puedes enfrentarlo más de cerca sin perder el control y creo que es una de las formas también ir de a poco, todo tiene que ir de a poco, o sea, ese niño probablemente, volviendo al ejemplo del niño en la camioneta, ese niño probablemente va a estar muy asustado si va en un túnel, va a estar muy asustado si es de noche, probablemente va a tener muchos sustos si ve al papá preocupado, etcétera, entonces la seguridad, la sensación de protección es fundamental. ¿Ante qué señales tenemos que estar alertas si es que notamos en nosotros mismos, en alguien de la familia, de nuestro entorno, alguna conducta que podría ser señal de algo más que simplemente preocupación por una situación de inseguridad o una crisis ya que estamos viviendo como país? Claro, hay que fijarse en hartas cosas, las personas en general cuando tienen una situación muy traumática empiezan de partida a tener probablemente dificultad en el dormir, empiezan a tener sueño alterado, sueño intermitente, empiezan a estar probablemente irritables, lo que estoy nombrando, no todo en una persona, sino que cosas que pueden parecer irritables, dolencia física, llanto fácil, eso, un sinnúmero de cosas que tú puedes ver que son no comunes en el individuo, el ostracismo, no quiere hablar, no quiere, no está comiendo mucho, no quiere salir de la casa, no quiere que yo maneje, en fin, entonces, todas esas cosillas pequeñas que uno las empieza a visualizar, dice, pucha, algo pasa, y ahí lo más simple es preguntarle al otro, ¿qué te pasa? Algo te pasa, te encuentro diferente, te está pasando algo, ahí es súper lindo, siempre llegamos al punto de que la comunicación es lo más importante. Qué importante eso, la comunicación, porque a veces nos encerramos en ver, como lo decíamos, las noticias, las redes sociales, los TikTok, y nuestros niños también tienen acceso a eso, los adolescentes, los adultos mayores, todos tenemos algún canal de comunicación, y a veces nos encerramos en esas comunicaciones y no nos comunicamos entre nosotros. Y cada uno lo ve de manera distinta, la misma noticia, cada uno la ve y la percibe de manera distinta. Entonces, claro, y lo otro es que la misma noticia la ves seis veces en el día. Entonces, en mi mente se multiplica por seis el impacto. Yo sé que es una la noticia, pero el impacto es seis veces. Entonces, igual algo está pasando en mi cerebro, en mi química, en mi neurona tomadita de la mano de la otra que le dicen, oye, otra vez estamos viendo lo mismo. Y se altera, se cansa, se estresa, se bombardea al individuo con información que, bueno, ahí como les decía, vivimos en cortizolados. Claro. Y aquí hay alguna diferencia en esta radiografía que hacen respecto a cómo toman el tema mujeres y hombres, por ejemplo, o los grupos etarios? Perdón, no te entendía como la diferencia. Si es que el tema de la crisis de seguridad preocupa más a las mujeres que a los hombres o los niños están más preocupados que los adultos o los adultos mayores están más preocupados que los jóvenes. No, yo creo que es transversal. A ver, si lo miramos por grupo etario lo que podemos asumir es que los jóvenes son más osados y por lo tanto es muy probable que ellos no vean tanto peligro como lo vemos nosotros. Están los adultos mayores que podrían también, si los miramos retrospectiva de la forma en que ellos tenían de ver el peligro y todo, para ellos debe ser aterrador lo que están viendo ahora. Y para las personas de nuestra edad que somos adultos, que estamos criando, estamos en vida laboral activa, probablemente es lo que para nosotros casi es lo que se esperaba de que pudiera pasar, es del mundo en el que vivimos nosotros. El niño que se va desarrollando lamentablemente es el mundo que va conociendo y esto que nosotros vivimos hoy es como el niño crece impregnado en su mente de lo que es el peligro. Entonces, este es el basal de donde el niño empieza a conocer lo que es el peligro. Entonces, ahí ya hay que ver lo que va pasando en el futuro y que probablemente nosotros ya no estemos y vamos a tener una sociedad en que nuestros hijos quizás no lo van a ver tan tremendo, pero nosotros va a ser aterrador porque vamos a ser más viejos. Al final, es una cosa del estándar de vida como ha ido cambiando el nivel de peligro en el tiempo. Claro, se va deslizando y por eso es tan importante la imagen que nosotros le proyectamos a los que son más chicos y chicas, porque son ellos los que toman evidentemente ese testimonio en todo, incluyendo la mirada que tengan sobre el mundo y también sobre el entorno en el que nos toca vivir. Y claro, si mi hijo o mi hija en este caso me ve reaccionar a mí de una manera violenta contra un alguien, golpear a alguien, tocar la bocina, bajármela, autopatearle la puerta al otro porque algo no me gustó, una cosa es que el niño se asusta mucho, está bien, pero el niño tiene un desarrollo de aprendizaje por imitación. Entonces, yo también le estoy mostrando que eso se puede hacer, no le estoy mostrando si es debido o no indebido, pero le estoy mostrando que se puede hacer y en el se puede hacer está el acceso a tener esa reacción. Entonces, claro, el ambiente familiar tenso, puede generar estas cosas en los niños, o sea, lo que tú le estáis mostrando al final es lo que está construyendo, lo muy bonito, porque hay una cosa que dice me quiero escapar un poco, pero el niño cuando nace, nace con un determinado temperamento, nosotros vemos guaguitas que son más calladitas, más lloronas, temperamento, en los primeros años de vida tú vas desarrollando el carácter y cuando tienes toda esa mixtura completa te encontrás con la personalidad y ahí está el individuo con su personalidad construida. Entonces, nace con un temperamento mientras nosotros lo educamos y lo hacemos crecer, lo que estamos haciendo es ayudarlo a tener un buen carácter, tenemos que perfilar a que sea un buen carácter, a que haya también muchas cosas sociales, vínculo, respeto y qué sé yo, para que después termine siendo un adulto con una personalidad construida en base a una cosa mesurada, a saber medir, a saber cuándo parar, a saber cómo defender, cómo escapar también, etcétera, etcétera. Es un universo de cosas que se pueden hablar de esto. Por eso es importante conversarlo, tenerlo presente, saber que es un tema que nos tiene que importar a todos y todas y que está en el día a día, en el cotidiano. Así es que tenemos que hacernos cargo. Cristina Alcayaga, psicóloga de la Clínica Indiza, muchísimas gracias por traernos estas reflexiones y por enseñarnos que efectivamente hay que visibilizar el problema como tú lo decías. No, encantada, cuando guste. Gracias, Cristina. Muy amable. Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la noventa y uno punto.